Navidad, navidad, dulce navidad, que alegría en este día, dulce navidad, du-du-du-du Bueno, tendría que servir esto para hacer un outfit, hoy sí, para enseñar mis camisetas y mi cuerpo de redondeces Bueno, como podéis ver llevo una camiseta que os he dicho que una de las últimas que me he comprado Que no todas os las he enseñado en mis últimas completas del mes de noviembre Este lo saqué en un vídeo que es un aleopardado en color turquesa, hoy, y me quedo de miedo Pero claro, como podéis comprender, claro, llevo esto que se ha puesto de moda, el pantalón legging que tengo Como tres pares de pantalones negros manda narices, siempre me pongo los mismos Además, tengo aquí, esta guía de la mía, este negocio mío es enorme Y quiero ir al grano, pero bueno, antes de ir al grano, como es enorme, pues tengo incluso un lavadero ¿Qué hago en el lavadero? Pues muchas veces, ¿qué hago? Me pongo la ropa limpia por el día, me la traigo aquí, tengo un sitio para lavar la ropa, lavo el pantalón y lo dejo secando ¡Ay! Yo no sé para qué quiero tanta ropa en el armario ¡Buah! Yo, con estos pelos Sí, mirad por donde me llega ya la melena Los tengo que ir a comprar ¡Pero! Tiene un problema los leggings Ya os dije que tengo que ponerme tirantes ¡Uy! Por Dios, que se haya visto algo Bueno, ha sido un instante, si yo corto es que no pasa nada Bueno, a mí, ¿qué podemos opinar de la Navidad? No me gusta Yo entiendo de que hay un montón de fiestas durante el año De que en la familia podemos juntarnos el resto del año Pero es que cuando yo era niña y montaba lo que es el Belén Aquí de a Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el niño Bueno, vamos a ver, cuando yo montaba el Belén, pero el Belén No de montar el Belén en plan de hacer el show, no Montábamos el nacimiento Además estábamos en Galicia, cuando yo era niña Íbamos a buscar el musgo Sí, porque Galicia, otra cosa lo tendrá Pero musgo de la lluvia, así Y además, con aquellas figuritas que muchas veces hacíamos nosotros con plastilina O plastilina o barro, sí De esto con arcilla Y las pintábamos a mano, y tece, tece, tece Pero claro, luego me vine para Barcelona, con seis años Y las Navidades, pues, muchas veces mi padre tenía que estar trabajando aquí en Barcelona Y mi padre trabajaba, sí Era cocinero el pobre hombre y trabajaba todos los días Faltaba mi abuela porque estaba en Galicia Muchas veces nos estábamos en Galicia y aquí Y bueno, a mí lo que más me gustaba Eran los Reyes Magos Porque además, ¿sabéis el cabrio que pillé cuando me enteré de la verdad? Ni os lo cuento Bueno, la verdad es que le voy a decir a los niños que están aquí Que una cosa, los Reyes Magos existen Ojo, existen Y no es verdad que sean los padres, mentira Lo que pasa es que los padres llevan un acuerdo Con muchas empresas, ¿eh? Para decir, mire, yo le voy a dar a usted un aporte Para que los niños de todo el mundo tengan también regalos Que los Reyes Magos existen, ¿eh? Ojo al dato Ahora, aquí a España Aquí a España Los que seáis de fuera de España no lo sé Pero Papá Noel El Papá Noel es un invento de la Coca-Cola Santa Claus A ver, vamos a olvidaros de esto El Papá Noel que se monta aquí Esto es una cosa de la Coca-Cola Y ahora pues tenemos el Capapá Aquí en Barcelona es un cachondeo A mí me viene de coña Porque fijaros que si tengo aquí ropa Y prendas para vender Y cosas de oferta, etc, etc Que a mí lo del Papá Noel Lo del Cagatio Lo de los Reyes Magos Me viene... ¡Oh! De muerte Pero hay que reconocer Que es una santa chorrada Y yo Ponerme hasta el culo De comer en Navidad Además, cuando además me produce El día 25 en concreto Bueno, miento El día que más me produce tristezas Y la noche buena Porque me acuerdo de toda aquella gente Que ya no está De mis amigos Que además eran más jóvenes que yo Y ya se han marchado ¡Ay! No se sabe para dónde Pero realmente Yo si quiero celebrarlo con mi familia Pues me canto un bolero Pero tengo todo el año El 25 El 25 de Navidad Es el cumple de mi hermano Entonces, naturalmente Eso es O nos juntamos en su casa O nos juntamos en la vía A mí me da igual Pero porque es el cumple de mi hermano Y naturalmente Tengo dos sobrinos Dos Por mi parte Dos Una que es un bellezón 16 años Que está... Tiene un cuervazo ¡Buah! Y luego otro de 8 años Naturalmente Para mi hermano Va a ser una ilusión Porque cumple Sus 50 cumpleaños ¡Ojo! Y como le regalo yo a un hombre 50 rosas Igual le regalo 50 capullos No tengo ni puñetera idea Pero 50 rosas a mi hermano Pues lo tengo muy mal Pues sí Va a ser una cosa Eso sí El regalo nos va a costar Pero ya le he dicho a mi marido Que ni se le ocurra Comprarme nada Para nada Pero Hay una fecha Que para mi marido Es esencial ¡Ja! Que es el día 1 de enero 1 de enero 2 de febrero Bueno pues sí El día 1 de enero Que es San Emanuel Por lo tanto San Niño Jesús Entonces como él se llama Manuel Toca el regalo Y le encanta el día 1 de enero Y encima Claro Como el cabronazo de él Es tan imaginativo Y le encanta Y siempre acierta con los regalos Pero yo nunca sé Que regalarle Nunca sé que regalarle Pues yo le digo Vamos a ver ¿Me quieres dejar que yo Me dé imaginación Para comprarte algo? Porque tú te lo compras todo Por favor Y es que ya me está entrando el perrengue Bueno Vamos a ver Yo ya sé que regalarle El tema es saber cómo llevárselo No sé si regalarle Un coche para que conduzca A quien no le gusta O putearlo Y meterlo un crucero La, 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 la ¿Os acordáis? Uy Y luego el día de reyes Ah Ese día me encanta Aparte no es por nada Pero es que mi casa Mi casa se ponen los calcetines Y voy a poner un poco de acento católico Me encanta Oye Eso de poner los zapatos De verdad Aquí en España Que se ponen los zapatos Y se ponen entonces Para que por la noche Tiki 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 Pues venga los reyes magos Y ya A mí esto me encanta Es que me encanta Me encanta Y me atonta Ya A fecha de hoy Es que es una cosa Súper saludable Entonces ¿Tú sabes lo que es importante por la mañana? Que tú por ejemplo Yo que sé La ilusión Porque eso me encanta La ilusión Aquella día Madre mía Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé Olé Yolanda Yolé Sé que canto como el culo Pero es que Los reyes magos Para aquí Para mi casa Es la fecha más bonita Y la que yo recuerdo Con más ilusión La navidad Y la noche buena Tristísima Pero los reyes magos Eso de que mi padre Se levantara a las 4 de la mañana A jugar con el regalito Que nos habían puesto Aunque fuera un parchís Unas damas O lo que sea Ahora ya iPad, iPhone No, no, no Aquello de jugar al Venga, toca A ver que te toca Un 6, ta Un 5, ta Y estar desde las 4 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Jugando Es hora Ay, esperad Que se me caen los pantalones Qué tiempos aquellos Por eso yo hoy igual Me encanta que mi marido Ponga los zapatos Aunque yo le ponga Un envoltorio de papel higiénico A él le da igual Lo importante es Abrir un regalo Y sí En tiempos malos Yo he llegado a poner Lo que sea Pero envuelto en regalos Así que Chicas Esperaros Porque Mañana O lunes Os voy a grabar Cómo hacer unos regalos Unas bolsas de regalos Que os vais a matar Y podéis tener Todos los regalos en casa Que queráis Para que os sean Facilísimos de envolver Sí Eso es lo que voy a hacer Porque tenía un vídeo En otro canal En el que me quitaron Y era buenísimo Cómo hacer Las bolsas de regalos Rápidamente Y decir Ostras Es que he comprado Esto para esto Y esto para este otro Y esto para este otro Y cómo lo hago Cómo lo hago Chicas, chicos Fijaos Si tengo para envolver de regalos Adiós Cómo lo hago